Hola hola gente soy Reyrejo y ya les vengo con una nueva noticia de Ninja Saga nueva publicación 100 de token gratis así que vayan a la descripción de este video o a la página de Ninja Saga para que reclamen sus 100 de token solo disponible hoy 100 de token gratis así que reclámenlo no los pierdan con esto me despido y hasta la próxima